Trapagaran es un municipio en el que se prima el deporte, o por lo menos queremos primarlo así desde el Ayuntamiento. Y todas las instalaciones deportivas que tenemos, hay en el Grupo Churruca, hay unas instalaciones deportivas que ya tienen un tiempo, y han presentado una serie de deficiencias que hemos querido corregirlas. En este caso estamos hablando del frontón, la pista de tenis y las pistas de pádel. Va a haber dos fases, una primera fase va a ser el pintado y reparación de las paredes. Se va a pintar con un color azul, similar al frontón del colegio de la Escontrilla, porque consideramos para dar un poco de contraste a la zona. Y luego va a haber una segunda fase, en la cual se van a reparar los daños que hay ocasionados en el tema deportivo, en los elementos deportivos. Por ejemplo, en este caso, la red de la pista de tenis ha sufrido un acto de vandalismo y en esa segunda fase vamos a reparar esta red de tenis. Es que hablamos de una segunda fase, pero es paralela a lo que estamos haciendo de pintado de las paredes. Las obras han comenzado esta semana y tenemos previsto finalizar la semana que viene. A su conclusión, también vamos a realizar las mismas obras en el frontón del Guero, que también es un frontón que está muy usado por los vecinos y hemos considerado también de darle un lavado de imagen y se da ahora mismo la reparación y pintado de las paredes.